Buscando donde no hay nada Buscando donde no hay nada Buscando donde no hay nada Quise saber llorar, buscó la más fatal, hasta pensé en matar El día que más la quise me dejó, perdí mi felicidad Estoy entregando con nada, ya no quiero discutir ¿Para qué seguir? No tengo una ilusión De que no me quieres, como yo quiero, pero soy un juego Me gusta la enganza, yo te busco un sueño, dime cosas que hacemos Quizás amaste a quien no debiste amar, tomaste una decisión fatal Te lastimaron ese peso tal, yo no tuve que pagar